Que hubo gente, perdón por la demora, en este video tendrán una historia completamente nueva y una recopilación de nuestros mejores videos. En la parte final de este video tendrán los saludos, sin nada más que decir, comencemos. Abro hilo cuando unos niños con derecho arruinaron la fiesta de mi hermanita, pero yo no me quedé tranquilo con lo que le hicieron, así que hice un plan para vengarme. Primero que nada, les diré que a mi hermana le regalaron una Nintendo Switch con el juego de Super Smash Bros. Ella actualmente ya cumplió los 13 años, si, que rápido pasa el tiempo verdad, aún recuerdo cuando la cargaba cuando era un bebé. Bueno, vamos a la historia, su cumpleaños fue el 27 de enero, cayó en un día sábado, aún recuerdo ese día, verán, actualmente, solo mi padre y yo trabajamos, ya que mi madre ya es pensionada, y está gozando de la gran vida, jejeje, cabe aclarar que yo este año cumplo 27 años, bueno, yo había ido a recoger a mi hermana el 26 de enero, o sea el viernes, y ya cuando llegamos a la casa, vimos a mamá. Hola mamita, ¿cómo estás? Hola hijos, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la escuela hija? Y a ti hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? Pues hoy me entregaron las calificaciones de los exámenes de biología y de matemáticas, me saqué 10 en ambos. Wow, que bueno hija, muchísimas felicidades. Y a mi me fue excelente en el trabajo, le entregamos todo el material al cliente, quedó satisfecho, nos aseguró que pagará en 15 días. Que bueno mijo, estoy orgullosa de ti, a pesar de no haber entrado a la universidad, conseguiste un buen trabajo, me llenan de orgullo los dos. Gracias mamá, oye una duda, y papá ¿dónde está? Ya son las 3 de la tarde. Ay hijo, pues es viernes y ya sabes lo que significa, se fue con unos amigos a tomar algo. Cierto, jejeje, ningún viernes se salva de eso, bueno me retiro, tengo que llenar algo de papeleo por lo del trabajo. Andale mijo, yo te aviso cuando esté lista la comida. Oigan, quería comentarles algo. Dinos hija, ¿qué nos querías decir? Bueno, es que, verán, invita a unos amigos mañana, para celebrar mi cumpleaños número 13. Ay hija, ¿por qué no dijiste nada antes? No teníamos planeado pasar con más personas, apenas los invitaste hoy a tu fiesta. No, la verdad es que desde hace una semana ya les había dicho. ¿Y por qué no dijiste nada? Perdónenme, es que pensé que me dirían que no, de verdad lo siento. Está bien hija, pero por favor a la próxima avisa con anticipación. Bueno, el día transcurrió como siempre, mi hermanita nos contó que solo vendrían tres amigos, si no es de tener muchos amigos, igual que su hermano mayor jejeje. Mientras que papá llegó casi a la madrugada y se quedó dormido. El día llegó y mi hermanita estaba lista para recibir a las dos de la tarde a sus amigos. Hola amigos, qué puntuales son. Hola amiga, todos nos reunimos en el metro y vinimos para acá. Hola, bienvenidos, pasen y diviértanse. Entraron los amigos de mi hermana, la verdad no pasó gran cosa, comieron, jugaron en la Nintendo Switch que tenía mi hermana, yo estaba descansando en mi cuarto, papá aún seguía dormido, hasta que unas dos horas después, se escuchó que tocaron la puerta, estaban ahí una señora con unos tres niños. Buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Hola señora, disculpe que llegáramos tan tarde a la fiesta, pero no se preocupe ya estamos aquí, es que su hija no les dio la dirección a mis angelitos y tuvimos que preguntar. Mi mamá estaba confundida, al igual que yo, que salí cuando escuché a esa señora, entonces llamamos a mi hermana, quien salió con sus amigos, al verlos mi hermanita a los niños se puso pálida. No, ¿qué hacen ustedes aquí? Les dije que no estaban invitados a mi fiesta. Ja 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 ja, si fue una buena broma. Es verdad, que buena broma, no perdamos tiempo y empecemos a jugar. Los niños se metieron como si fuera su casa, hicieron un caos, tiraron todo lo que había en el paso, se metieron tanto al cuarto de mi hermana como al mío, a mí me desordenaron todo lo que tenía en mi cuarto, mientras que en el cuarto de mi hermana, las niñas tomaron sus muñecas y terminaron rompiéndolas, además se comieron toda la comida, la verdad ya se habían pasado, mi hermana y yo ya estábamos muy enojados. Oigan condenados chamacos, ya estuvo bueno, lo mejor es que se vayan ahora mismo. Sí, ya váyanse de nuestra casa, no las queremos aquí. No sean descorteses, deben de tratar bien a las visitas. Así es niños maleducados, no sean descorteses. Oiga señora, ustedes vinieron sin ser invitados, deben de retirarse. Cuando estaba a punto de empezar los madrazos entre mi madre y la madre con derecho, una de las niñas se metió al cuarto de mi hermana y le tomó su consola, sin embargo, mi hermana se percató de eso, e intentó quitársela, estaban en un forcejeo, cuando mi hermana ya con todo el enojo le dio una patada a la niña. Nooo, mire lo que le hizo su hija a la mía, ahora como compensación nos quedaremos con esta consola. Mire señora, ya me harté, váyanse ahora mismo, o llamaré a la policía. Tengo cámaras para que vean lo que pasó. Está bien, solo tomaré a mi pequeña y nos vamos. La madre con derecho cargó a su hija y junto a sus demás hijos se fue, los amigos de mi hermana estaban muy asustados, pero después de que se fue la señora con sus hijos se calmaron. La fiesta terminó tiempo después, limpiamos la casa y nuestro padre seguía durmiendo, él no se llegó a enterar de nada. Al día siguiente le pregunté a mi hermanita si se la pasó bien en su fiesta. ¿Te la pasaste bien hermanita? No muy bien, hubiera sido perfecta si no hubieran aparecido esos niños. Cuando escuché eso, decidí idear un plan para vengarme. Así que lo primero que hice fue averiguar en donde vivían, le pregunté a mi hermanita y ella me dijo que no lo sabía, por lo que un día fui a la escuelita de mi hermanita a esperar que salieran esos niños, una vez que los vi salir, los seguí, y por fin supe donde vivían. Analicé toda su casa por tres días, estaba listo para mi venganza, por lo que en una tarde, como a las 6 pm fui a la casa de esos niños, dejé en la entrada obsequios y toqué la puerta. Por cierto, los regalos tenían los nombres de esos niños, los nombres los obtuve preguntándole a mi hermanita. Bueno, me puse una máscara y me escondí, salió la madre con derecho y miró los obsequios. Oh vaya, ¿qué hacen estos obsequios aquí? Estos regalos son para mis niños, de seguro han de ser de algún amiguito de ellos, ahora mismo les voy a dar estos obsequios. Yo estaba observando todo por la ventana, vi como la Karen llamó a sus hijos y les entregó los obsequios. ¿Y estos regalos de qué son mamá? Estaban en la entrada, cada regalo estaba puesto sus nombres. ¿Quién te los dio? Ay no lo sé hijo, de seguro ha de ser de alguien que los admira mucho a ustedes. Bueno hijitos, no pierda más el tiempo y abranlos. Está bien mamá. No lo sé hijo, yo solo los cogí del piso, ahorita mismo voy a averiguar. Cuando vi que la señora se acercaba a la entrada, yo puse en marcha el plan B, así que dejé caer una cubeta de arena que había colgado. Ay mis ojos, no veo, ¿qué es esto? En ese momento entejé a la señora y entré a darle una lección al niño, ya que fue el único que no se asustó. ¿Quién eres? Eso no importa, prepárate para mi venganza. ¿Qué me va a hacer? Ay no ayuda. Una vez que lo dejé tirado en el suelo, escapé por la parte de atrás de la casa. Y bueno, esa fue mi venganza, llegué a casa y le conté todo a mi hermanita, ella me dio las gracias y me dijo que no era necesario, sin embargo yo le dije que se lo merecían. Bueno, eso fue todo, moraleja de la historia. Nunca colmes la paciencia de un hermano mayor, cierro hilo. Abro hilo de la vez que madre con derecho y su hijo quieren papas fritas gratis. Al negarme se enfurece y rompe el cristal. Estaba bien Agustín escuchando música en mi celular mientras trabajaba. De pronto llego una oleada de clientes, mientras tanto yo en mi mente. Atendí lo más rápido que pude a la mayoría cuando ya casi acababa. Una señora me pidió un chocolate, abrí la puerta de la vitrina tan rápido y con tanta fuerza debido a que estaba apurado que no noté que mi dedo estaba allí. Me corté un poco profundo, pude controlar las lágrimas y le entregué el chocolate a la mujer, me pagó y se fue. Aquí entra madre con derecho y dice. Dame dos chocolates. Está bien señora, no me di cuenta que cuando al abrir la puerta tan rápido, además de casi romperme el dedo las papas perfectamente colocadas, estaban todas tiradas dentro de la vitrina obviamente, abrí la puerta suavemente para que no se desparramaran en el piso y le entregué los chocolates a la señora, resulta que estaba sangrando todo mi dedo y los chocolates estaban manchados, rápidamente los limpié con una toalla y les puse alcohol para desinfectarlos, los tomé con la otra mano, entonces vi que la mujer me estaba viendo con unos ojos juzgadores, mientras también miraba los ojos de su hijo, fue entonces cuando sabía que todo iba a valer madres. ¿Qué te pasa porque me quieres dar esos chocolates? Quiero otros. Ok señora, tranquila, le entregaré otro. Cállate ahora mi angelito se morirá de hambre y le dará coronavirus por tu culpa. Señora tranquila no tengo coronavirus, ya me hice la prueba dos veces. Mientes, llamaré al dueño el cual es mi hermano. Mi papá es el dueño del local junto con mi madre y conozco a todos mis primos y tías, ella no era nadie de la familia, la charla empezaba a preocuparme hasta que me dijo. Dame unas papas fritas en este momento. Entonces abrí la puerta del estante y las papas fritas salieron desparramadas, y aquí amigos míos es donde todo se fue a la mierda. ¿Cómo te atreves? Lo hiciste a propósito, déjame entrar. Madre con derecho entró a la fuerza y empezó a golpear el vidrio muy fuerte y a darle de patadas. Rápidamente saqué mi celular y empecé a grabar. Niño que estás haciendo, deja eso. No, ni merda. En ese momento sabía que querían las papas fritas gratis. Así que le dije, señora última advertencia, cálmese o llamaré a la policía. Karen agarró una piedra y empezó a golpear muy fuerte, en ese instante el vidrio se rompió y todo cayó al piso. Pero yo tenía unas bajo la manga, mis perros. Pero no cualquier perros, estos fueron criados desde chicos para cuidar la casa y el local, todos ellos me tenían un gran afecto y yo también a ellos. Sus nombres son, suco, perro pibú, ultramamadísimo es el gran admin. Soy admin. Negra. Perrita sin raza, esta es la más rápida. Yogi, este es el hijo de negra y suco, perro ultramamado y alza. Estoy mamadísimo, mira, 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 mira que músculo, mira, 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 mira. Flor. La más veterana y primera perrita que crie. Cachorros. Crías de suco con negra, estos están bastantes grandes para su edad. Madre con derecho se me tira y debido a su sobrepeso me logra tirar, trato de gritar pero me tapa la boca y solo se escuchó un grito pequeño. Mis perros escucharon mi voz y vinieron al rescate, antes de iniciar con la escena más épica que he visto, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Suco mascó su muslo y la jaló con tanta fuerza, que la lanzó contra la vitrina, entró Yogi, y mordió su brazo, la madre con derecho lo abrazó y lo tiró al piso donde estaban los vidrios rotos, luego negra se escabulle entre sus piernas y le masca el tendón del pie derecho y la jalan obligando a madre con derecho a caer de lado, los demás perros en total ocho, se le abalanzaron mientras empezaban a mascarla y rasguñarla. El niño pateó a un cachorro y le hizo vomitar, entonces apareció la veterana de la guerra, Flor, que llegó y empezó a ladrarle y lo acorraló en una esquina, el niño se hizo gallina mientras lloraba, yo estuve en el piso muy mareado mientras Yogi me la mía, entonces la policía llegó y dispararon a Flor con una pistola eléctrica. Igual que a Zuko, ambos no aguantaron mucho y cayeron desmayados, Yogi y Negra junto a los cachorros se pusieron a la defensiva, logré silbar antes de que atacaran a los policías para decirles que no ataquen, la señora estuvo en el piso, se levantó, corrió a los brazos del policía y le dijo, Ese niño me atacó con sus perros y casi matan a mi angelito, arestenlo. Los policías le hubieran creído sus llantos de A no ser que tenía pruebas la primera una cámara sin audio y la segunda un audio de mi celular, de esa manera lograron saber los policías que hicieron los perros cuando estaba tirado en el piso. Los policías se la llevaron mientras gritaba, El cachorro que vomitó logró sobrevivir, madre con derecho fue con la policía y ya pagó la deuda de 1200 dólares del vidrio y por maltrato animal. Con ese dinero les compré mucha comida a mis perritos y jugué esa tarde con todos ellos. Moraleja, ama mucho a tus mascotas ya que ellos también merecen cariño, cierro hilo. Abro hilo cuando madre con derecho exige que mi novia vuelva con su hijo. Bueno antes de entrar a la historia, quiero que sepan que mi amiga y hoy en día mi novia, es muy buena persona además de ser la mejor en karate, ya que realizaba los ejercicios fácilmente y derivaba sin problema a sus contrincantes. Pero no solo era eso, sino que también es una chica increíble y muy bonita, responsable, generosa y amable. De hecho cuando nuestro sensei tenía que hacer algo y tardaría un poco en volver, la dejaba a ella a cargo para que todos siguiéramos haciendo los ejercicios. Después de esa introducción vamos con la historia. Un día en la que ella estaba al mando enseñándonos las técnicas y poses del karate, ella se me acerca y me empezó a decir. Sabes que así no se hace eso, ¿verdad? En serio, ¿y según tú cómo es que se hace? Mira, primero flexiona un poco más tus rodillas, pon tu rodilla izquierda un poco más cerca de la derecha, acerca más tus puños a tu cara y cierra los puños. No sé, creo que como estaba antes era mejor, ¿no crees? Bueno, así es como se tiene que hacer, solo pruébalo en la pelea y verás que tengo razón. Si es así está bien, además tú estás a cargo por lo que debo de hacer lo que me digas, tal vez deberías darme clases particulares. Paso el tiempo y un día intenté declararme a mi crush, que me gustaba en ese entonces. Esto fue cuando apenas cumplí los 14 años, pero me rechazó, por lo que estaba muy deprimido, pero mi amiga y quien se convertiría en mi novia me ayudó mucho a superar eso, invitándome a jugar videojuegos a su casa, saliendo al parque y hablándome de cómo algún día encontraría a ese alguien especial para mí, y durante esas pláticas descubrí quién era ese alguien. Al año siguiente durante algunos días veía a mi amiga en un estado entre enojada y triste, cuando trataba de hablar con ella se portaba muy cortante, ya casi no aceptaba salir con nuestros amigos y conmigo, también la veía distraída de vez en cuando. Un día me acerqué a preguntarle qué le pasaba y aunque ella intentaba aparentar que estaba bien, yo notaba algo diferente en ella, así que rompió en llanto y me dijo que había visto a su novio siéndole infiel y besándose con otra chica, yo estaba furioso con ese tipo aunque no había nada que yo pudiera hacer ya que no lo conocía, decidí regresarle el favor que ella me hizo cuando yo estaba deprimido, por lo que me pasaba muchísimo tiempo con ella, jugábamos por horas, veíamos series, salíamos a lugares que a ella le gustaba, y le dije algunos discursos motivacionales para que volviera a ser como antes, diciéndole que si ese chico le había sido infiel, él se perdía de estar con la chica más maravillosa del mundo. Afortunadamente en menos de un mes ella ya estaba como era antes, y a finales de año cuando nos dieron nuestras cintas marrones, ella se me acercó y me agradecía mucho por la ayuda y en ese momento me sentí muy alegre e ilusionado por sus palabras. Fue a principios del año pasado cuando nuestro instituto de karate haría un evento especial para los estudiantes más avanzados como nosotros, este era un torneo en donde el ganador recibiría el cinturón negro, mi mejor amiga y yo estábamos muy emocionados, ya que ambos queríamos los cinturones negros, así que acordamos entrenar juntos para mejorar, estaba completamente seguro de que ella ganaría, pero igual queríamos mejorar más para poder llegar a ganar alguno de los dos en el torneo. Una semana antes de que comenzara el concurso, la invité a salir para relajarnos un poco, fuimos a un centro comercial, de ahí entramos a una tienda donde nos compramos ropa de anime, luego fuimos a una cabina de fotos que había y nos tomamos fotos haciendo caras graciosas, después nos dirigimos a comer unas hamburguesas en el lugar que a ella y a mi nos gustaba comer, era muy extraño ya que entrábamos y salíamos de todos los almacenes, ella me decía que quería ver todo el lugar, pero yo no era tonto por lo que en un momento, cuando estábamos por irnos del centro comercial le dije, estás muy rara, te sientes bien, por qué nos vamos tan rápido de todos los lugares. No es nada, es solo que ya está muy tarde, y deberíamos ir a casa, mi mamá me dijo que volviera dentro de unas dos horas y casi se nos acaba el tiempo así que... Ella no pudo terminar lo que me iba a decir ya que escuchamos un grito de una persona diciendo, mi amor espérame. Mi amiga se intenta cubrir la cara con las manos, yo volteo para ver de dónde venía la voz y era un chico un poco alto, que tenía acné en su cara, venía corriendo y estaba muy cansado, se detiene frente a nosotros y se pone a hablarle a mi amiga. Oye amor, que no me recuerdas, soy yo, tu novio, tu rey, tu príncipe. Mi amiga soltó un grito de enojo que me asustó un poco y le dijo, ya te dije que ya no somos novios, pasó un año desde que me engañaste, además nunca me olvidaré de lo que me hiciste, ya supéralo. No me has querido escuchar, puedo explicarte lo que hacía con esa chica. ¿Qué tienes que explicar? ¿Qué te encontré besándote con otro en nuestro aniversario? A mí no me engañes porque yo vi con mis propios ojos lo que me hiciste. Antes de continuar deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Bueno esas palabras que dijo mi amiga, me hicieron ver quién era este chico, cosa que me molestó mucho y le dije muy enojado. Espera un segundo tú eres su ex novio que le fue infiel, hijo con derecho solo me mira con una cara de superioridad posiblemente heredada de su madre y me dijo, ¿Y tú quién te crees que eres para hablarme así? No te metas en lo que no te importa. Yo estaba a punto de responderle, pero siento que me agarran del brazo, en eso veo que era mi amiga. Luego le dijo a su ex, Él es mi novio, y es uno que si me amo y me respeta. Posterior a eso me da un beso en la mejilla, ese fácilmente se llevó el premio a el mejor momento que he tenido en mi vida, pero por la impresión y lo imprevisto que fue eso yo estaba tan rojo como un tomate. Vi que hijo con derecho cambió rápidamente esa mirada de superioridad a una de asombro que mostraba que él estaba destrozado por dentro, incluso vi que sus ojos se pusieron llorosos, pero no sentí pena por él, debido a lo que le hizo a mi amiga. Sin embargo esto hizo invocar una fuerza malvada tan temible, que solo mencionarla le helaría la sangre a cualquiera, estoy hablando de una madre con derecho, en ese instante llegó al lugar donde estábamos y muy furiosa dijo, ¿Cómo se atreven a hacerle eso a mi hijito? Lo acabo de ver todo, lo pagarán muy caro. La señora era apenas más alta que hijo con derecho y delgada, tenía puesto ropa deportiva y se notaba que estaba usando una peluca o extensiones en su cabello, de repente me tiró una bofetada con tanta fuerza y tan rápido que casi le dio sin querer a mi amiga, casi me caigo por el golpe, pero mi amiga me sostiene evitando que yo caiga, y la señora vuelve a decir, pinche mocosa como te atreves a ser infeliz a mi hijo, vas a volver a ser novia de mi príncipe te guste o no, y vas a dejar a este vago o llamaré a la policía. Señora su hijo me fue infiel, eso me lastimó mucho y él fue el único que me ayudó en esa etapa y por eso lo amo, así que déjenos en paz. No me hables en ese tono muchachita, se van a arrepentir por lo que le hicieron a mi hijo. De repente vemos que saca su teléfono y empieza a marcarle a alguien, que asumimos en ese momento era un policía, y entre susurros mi amiga y yo hablamos de qué hacer, y me dice, Esta señora parece una loca y se ve muy peligrosa. Se nota que tu ex suegra es el mismísimo demonio, ¿recuerdas los entrenamientos que hemos hecho para el torneo? Claro que sí. Bien, tuve por la madre y yo por hijo con derecho. Ella entendió al instante a qué me refería, y ambos nos pusimos en poses de combate, y nos lanzamos contra ellos y empezó la batalla. Mi amiga se abalanzó dándole una patada en la pierna a la señora, mientras que yo rápidamente tomo a hijo con derecho de los hombros, y le meto un rodillazo en el estómago, para después hacerlo caer aplicando fuerza con mi pierna para así someterlo. Luego madre con derecho intenta levantarse, pero mi amiga le aplica una llave que la deja en el piso, pensamos que habíamos ganado, pero de la nada siento una energía por todo mi cuerpo, era una pistola eléctrica de uno de los policías que habían venido, mi amiga se acerca para ver quién fue, pero policía uno le pone unas esposas y nos dice, Muchachos quedan bajo arresto por agresión a terceros y alterar la paz de un espacio público. Oye, ¿qué estás haciendo? Arrestándolos, se ve que estos delincuentes atacaron a la señora y a su hijo, y no pienso quedarme quieto viendo cómo agreden y quieren robar a personas inocentes. Si oficial, arreste a estos vagos. ¿Les preguntaste qué había sucedido antes de arrestar a los chicos? ¿Qué le tengo que preguntar a estos dos ladrones, que estaban intentando robar a una señora inocente? Por el amor de Dios, pudo ser en defensa propia. Policía dos le quita las esposas a mi amiga y me ayuda a levantarme, de ahí nos pregunta qué sucedió a lo que madre con derecho y su hijo dijeran. Nosotros íbamos caminando en el parque del centro comercial sin causar problemas, pero de la nada esos dos aparecieron y se robaron el celular de mi hijo. Luego nos preguntó a mi amiga y a mí nuestra versión, y le dijimos todo lo que sucedió desde que llegamos al centro comercial. Policía uno seguía muy escéptico sobre nuestras declaraciones, pero policía dos nos preguntó si teníamos pruebas, a lo que la señora y su hijo, solo dijeron que tienen como prueba los moretones, que les dimos cuando los sometimos, pero nosotros teníamos como pruebas las cámaras de seguridad del centro comercial, además de la cabina de fotos. Los policías para salir de dudas, pidieron permiso al encargado del centro, para poder ver las cámaras y ver lo que sucedió en realidad, después de un rato viendo todo lo sucedido, volvieron y arrestaron a la madre con derecho y a su hijo. Los policías nos preguntaron si queríamos levantar cargos y obviamente dijimos que sí, además el centro comercial también presentaría cargos, afortunadamente el juicio sería antes del torneo por lo que no faltaríamos. Policía uno nos pidió disculpas por la confusión, aunque yo seguía molesto pero bueno por lo menos aceptó su error. Luego de eso salimos del lugar y empezamos a platicar. Tu ex suegra es muy demente. Pues sí, discúlpame por haberte usado para tratar de que mi ex se fuera, me excedí con ese beso. Tranquila, de hecho yo te quería hablar sobre un tema relacionado al noviazgo, y luego de lo que te diré entiendo a la perfección si ya no me quieres hablar. Mi amiga me mira confundida, pero yo le cuento todo y le digo que me había enamorado desde que me ayudó con lo de mi crush, pero nunca se lo dije porque ella tenía novio en ese momento. De manera sorpresiva mi amiga me da un beso en los labios, y me dijo que ella empezó a sentir lo mismo por mí, y que se enamoró desde que la ayudé con su ruptura amorosa, y bueno desde aquel día somos novios, llegó el momento del juicio y madre e hijo con derecho, fueron sentenciados a dos años de arresto domiciliario, y 75 horas de servicio comunitario. A hijo con derecho le pusieron cargos por acoso y crear disturbios, mientras que a madre con derecho por cargos de agresión a terceros, intimidación y alterar el centro comercial. Tiempo después pasó lo del torneo y mi novia llegó a la final, obviamente ella ganó, hoy en día seguimos siendo pareja y estamos muy felices juntos, estamos cuadrando para ver si el próximo año podemos ir a la misma universidad, espero casarme con ella algún día. Moraleja. Dale con todo a una madre con derecho, cierro y... Abro hilo de la vez que primo con derecho, quería mi Switch por ser mejor en Smash Bros, y lo uní en frente de mis tíos, tías, hermanos, primos, papás, y la madre con derecho. Bueno pues tengo 14 años y esto me pasó en Navidad, soy uno de los mejores jugadores de Super Smash Bros Ultimate. Eran vísperas de posadas en 2019, y mis hermanos y yo estábamos felices, porque íbamos a visitar a la familia de mi papá que vive en México. Bueno yo vivo en Lima Perú porque mi mamá es de Perú, tengo dos nintentos que fueron regalos de mis abuelos. Llegando a México nos tuvimos que ir en metro, porque mis abuelos fueron a recoger a familiares que viven en Puerto Luca. Llegamos a la casa y lo primero que hice, fue ir corriendo a mi habitación, y jugar Smash con mis primos y mis hermanos, ya que tenía dos primos que viven ahí, llegó la hora y los invitados llegaban, pero nosotros estábamos jugando cuando mi primo con derechos de 10 años se acerca y dije, Dame tu consola. ¿Por qué debería dártela? Porque soy el mejor en Smash, he ganado torneos. ¿Cuál es según tú? En ese instante mi primo se quedó pensando, Si no me la das le digo a mi mamá que te pegue. Ok, en eso primo con derechos se va y nosotros seguimos jugando, hasta que llegaron más primos, como unos trefe y empezamos a jugar con paz y armonía, hasta que llegó mi tía. Dale la consola a mi angelito niño mocoso. No quiero. Ya vas a ver pendejo. Y me comenzó a golpear con su zapato, hasta que llegaron mis tíos, abuelos y papás. Este mocoso maltrató a mi angelito. A lo que mis primos respondieron, Eso no es verdad. Mientras que mis hermanos dijeron, Ya siéntese señora por favor. Papá nuestra tía lo empezó a golpear. Por suerte estaba bien, no me pasó nada más que unos moretones. Ahí yo le dije algo a mi tía y a mi primo, que si me derrotan el Smash Bros le doy mi consola. A mi tía y a mi primo les brillaron los ojos, después de eso ellos dijeron que sí. Todos se quedaron nerviosos, pero mis papás y mis hermanos, ya sabían quién ganaría. Yo elegí a Wolf porque era el que siempre elegía, y mi primo eligió a Mario, así que comenzó una pelea por medio de una consola, pero no pasó ni un minuto y le di su merecido. De repente mi tía bien furiosa dijo, Pinche tramposo mi hijo se merece esa consola. Mami, quiero la consola. Tranquilo hijo, la tendrás. Mi tía intenta robarme la consola, después de un rato la tira al suelo de tanto esfuerzo, y me la rompió, mientras que yo en mi mente decía, ¿Me las vas a pagar? Te juro que me la vas a pagar por lo que has hecho. Mi tía con mi primo se van corriendo, pero alcancé a mi primo en la calle y le quitó el suéter, mientras que mi tía de la prisa no se dio cuenta y le pasa por encima un auto. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Mamá despierta. Mi familia no llamó a la ambulancia, porque de todas las tías, ella era la más odiada porque había metido en problemas a la familia. El que la pasó por encima se dio a la fuga, entre todos nos llevamos el cuerpo, y el niño se quedó con mis padres porque por mí, ella murió. Después la enterramos, el día 2 de enero nos fuimos a Perú con el niño, y actualmente me odia, y ha insultado a mi novia, a mis amigos y mis otros tíos, también a mis primos de Perú. Sé que algún día mi primo con derecho se va a vengar. Moraleja. Siempre cálmense, porque si no les pasará como a mí, cierro hilo. Abro hilo de cuando Karen con derecho e intenta robar el dinero de mi hermanito menor. Tengo 17 años y vivo en México, y tengo un hermano de 7 años, él estaba obsesionado con la Play Stallion 4, así que le dije, si tú ahorras dinero yo te ayudo y te la compras, y él dijo que sí, luego de dos meses teníamos el dinero suficiente, para comprar la Play Stallion 4, mi hermano me pidió que lo acompañe a la tienda Heimer, que hay cerca de nuestra casa, así que fuimos pero vimos a una Karen, discutiendo con el vendedor, porque su hijo quería la Play Stallion 4. Mire señor no tengo dinero suficiente, pero como puede observar mi hijo necesita una Play Stallion 4, además es el mejor jugador de consolas y se lo merece. Bueno, compresela, le puedo hacer una rebaja de 10 dólares si desea. No ve que no tengo dinero, solo quiero complacer a mi hijo, y usted no me quiere ayudar, yo que soy una pobre e indefensa señora, yo la quiero gratis. En eso ve a mi hermanito menor con el dinero y le dice, Oye niño, me puedes dar ese dinero para comprarle una Play Stallion 4, a mi hermoso y educado angelito. En eso mi hermano no sabía qué hacer, entonces entre yo a la discusión, señora mi hermano ahorro durante dos meses, y usted tiene el descare de pedirle, debería darle vergüenza, en eso la Karen se enoja y me dice, Cállate mocoso no estoy hablando contigo. Cabe recalcar que la Karen no tenía tapabocas, entonces yo digo, con permiso no pienso esperar todo el día, aclaro que no soy una persona muy paciente, ok continuamos pero sin antes decir que se suscriban a este maravilloso canal, que sube vídeos muy chulos y la verdad merece la pena ok sigamos xd. Mi hermano eligió la Play Stallion 4 y la pone en el mostrador, mientras yo le pago al señor de la tienda, luego lo invité a comer un helado, después de eso me vino el presentimiento de que algo malo iba a pasar, entonces nos sentamos en el parque y había una fuente cerca, y mi hermano tiró una moneda y dijo que nunca jamás se le rompiera su PS4. Pero, gran error, la Karen vio la moneda y se acercó a la velocidad de Francesco, y luego el hijo le dice a su mamá, Mami esa es la PS4, la quiero, quítaselos a sus mocosos por favor. Entonces la madre nos dice, No me diste dinero y estás tirándola a una fuente, eres un malcriado. Yo no me quedé atrás así que le dije, malcriado su hijo que quiere todo porque se le da la gana antes de molestar a mi hermano vaya a enseñar modales a su angelito. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi angelito? Él es inocente. Entonces procede a golpearme, pero yo hace unos años atrás había ido a clases de karate así que le ataje el puño, luego le di una patada en el estómago, mientras que el niño castroso tiró la PS4 de mi hermano. Después mi hermano se enojó dándole una paliza al niño, la madre empezó a decir, Auxilio, me quieren robar y pegar, ayuda. Después la Karen con derecho llamó a la policía, los cuales demoraron 5 minutos en llegar, entonces el policía dijo, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Estos ladrones me querían pegar y me estaban amenazando. La Karen no nos dejaba hablar, entonces el niño castroso dijo, Mamá, ¿pudiste quitarles la Playstation 4? La Karen se quedó pálida, yo aprovecho y le cuento toda la verdad, también mi hermanito le dijo al policía que tiene pruebas de que la PS4 es nuestra. A ver niño, ¿cuáles son esas pruebas? Ahí fue donde mi hermano dijo que tenemos la factura de la PS4 a lo que la Karen con derecho se pone nerviosa y dice, No eso es mentira, con mis pruebas son más que suficiente, arréstemos. Yo estaba por mostrarle la factura al guardia a lo que Karen con derecho salió corriendo con la PS4 de mi hermano y con su hijo. El policía le persiguió y la electrocutó con su máquina eléctrica, haciendo que la PS4 cayera de nuevo. La Karen con derechos fue arrestada por alterar el orden público, y daño a objetos que no eran de ella y por no usar tapabocas en plena pandemia. Milagrosamente la PS4 está bien, me quedé con la duda de que tal vez fue el deseo que mi hermano pidió XD, no lo sé pero acá estamos re bien jugando con la PS4. Moraleja del día, evita a toda costa a las Karens con derecho, cierro hilo. Abro hilo cuando madre con derecho, me quiso robar mi Nintendo Switch. Estaba el tercero de secundaria, tenía 14 años, no quería la nueva Nintendo Switch, les pedí a mis papás pero dijeron que tenía que trabajar. Le pedí trabajo a mi primo y después de 5 meses tuve el dinero, nuevamente les dije a mis papás que si podíamos ir por la consola, ellos dijeron que sí, de paso fuimos al cine y mis papás se fueron a comprar la comida, no me quedé solo con mi hermano viendo las consolas, mi hermano agarró la Nintendo Switch para verla, un niño los observaba muy atento, luego él se fue y regresó con la madre con derecho. ¿Qué le hicieron a mi hijo pedazos de basura? Nada señora, cálmese. Mi hijo acaba de decirme que se burlaron de él, y le dijeron que nunca va a tener una Nintendo Switch. Señora, nunca le dirías a un niño que ni siquiera conozco. Mamá ellos me dijeron cosas feas, quítales esa consola. Está bien mi querido angelito, oye tú, dame tu consola por compensación de las cosas feas que le dijiste. Claro que no, mi hermano y yo no hicimos nada. Hermano, vamos al cine ya nos están esperando, compra eso y ya vámonos. No, ustedes no se van de aquí sin darme esa consola. Después de eso yo se la di, pero como solo la estábamos viendo, no la compré. Dame también el dinero ahora mismo. En eso yo la ignoré y nos fuimos, pero ella agarró su zapato y me dio la cabeza, era un tacón de cristal, me sacó sangre y yo le dije amablemente que si me podía dejar en paz. Dame tu dinero, te seguiré golpeando. Deje a mi hermanito en paz o llamo a la policía. Llámala, y yo les diré que me robaron mi dinero y me agredieron. En eso llega mi papá y le dice, ¿Qué pasa aquí? Estos bastardos me robaron mi dinero y me agredieron. ¿Usted cree que soy idiota? Mi hijo ahorró por 5 meses para comprar una consola, y usted se la quiere robar. Después de eso madre con derecho noquea a mi papá con su tacón, luego se fue contra mí y yo me enojé, y me agarra a putazos con la Karen. Después el hijo me empezó a patear y le di un puñetazo tremendo que hasta me dolió. Un señor que veía la escena llamó a la policía. ¿Qué pasa aquí? Este niño me robó mi dinero con ese señor que está noqueado ahí. El policía me estaba arrestando, pero justo llegó el gerente de la tienda con una empleada del cine. Policía, el niño es inocente, él solo se defendió y no robó nada. Tiene razón la señorita, el niño es inocente. En ese momento viene mi hermano y empieza a hablar con el policía. ¿Qué pasa aquí policía? ¿Por qué está arrestando a mi hermano? Él es el culpable de todo este alboroto. Hermano llama a otro policía porque este es perco inesio. ¿Qué pasa aquí? Esta señora y su niño quisieron robarle el dinero a este niño, a su hermano y a su papá que está noqueado. En ese justo momento mi papá se despertó y se enojó con la señora. El policía 2 estaba diciendo a policía 1 que me soltara, pero les dije que él era perco inesio, así que el policía 2 le tuvo que dar un manotazo en la cabeza al otro policía. El policía 2 arrestó a madre con derecho, me preguntaron que si levantaría cargos. Por favor niño soy madre soltera, no tengo quien me cuide a mi hijo, por favor no levantes cargos. Solo te voy a decir cuatro palabras, me importa un rábano, usted se va a la cárcel. Después de eso, la metieron a la cárcel 15 años, el policía 2 tuvo un ascenso, y al policía 1 lo despidieron. Todos estamos bien y vimos en el cine la peli de los Avengers. Hoy no hay moraleja, pero que Diosito me los cuide de las madres con derecho. Cierro allí. Abro hilo cuando una Karen con derecho quiere el curso de Taekwondo para su hijo gratis, pero se lleva una sorpresa, bueno comencemos. Me encontraba preparándome para ir a mis clases de Taekwondo, en el camino iba con mi uniforme puesto, porque era obligatorio llegar con el uniforme ya listo para entrenar, cuando veo a dos chicos golpeando a un pobre niño, le calculo que tenía unos 10 años de edad, no soy muy bueno adivinando edades, bueno me enojé tanto y les digo que pararan de golpear al niño, yo tenía 14 años y me sé defender bien, así que los dejo tirados de una banda a los dos chicos que lo estaban agrediendo, aquí es cuando se me acerca el niño y me dice, wow esos fueron movimientos asombrosos, ¿practicas karate? No, yo practico Taekwondo. El karate es mejor que el Taekwondo. En este punto yo me estaba enojando pero decido callarme, ya que no me gusta que comparen las artes marciales entre sí, y le digo, muy bien si tú crees eso, entonces adiós. Espera, ¿puedo ir contigo? Disculpa no puedo llevarte, me voy a mis clases de Taekwondo, en ese momento le doy la dirección de donde nos íbamos a juntar a practicar, no quedaba lejos de ahí y me fui corriendo ya que se me hacía tarde, pero me tropiezo y me ensucio mi uniforme, le quito las manchas pero una me quedo en la espalda, en un lugar que no llego. Estaba a punto de iniciar la clase mi sensei, y llegué justo a tiempo. Muy bien, hoy no vamos a practicar el Ponsae 1. Ponsae 1 es un ejercicio de movimiento de defensa y ataque, que realizamos antes de combatir contra un oponente. Porque tenemos un torneo en un mes, y tenemos que mejorar la resistencia y velocidad de sus golpes. Cabe aclarar que de entre todos mis compañeros, yo era el que mejor dominaba las técnicas, y el que más puntos había hecho en torneos, además de que soy el que más combates ha ganado, pero le pedí al profe que en la tabla de clasificación me pusiera de tercero. Sensei, ahí vienen una madre y un niño así aquí. Está bien, voy a preguntar qué es lo que necesita, ustedes sigan entrenando. Antes de continuar no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. En ese momento yo pasé al frente, y dicté los ejercicios que haríamos todos, ya que yo era el segundo al mando. Escuche, yo quiero que le enseñe taekwondo a mi hijo, ¿usted podría? Claro que sí, serían 800 por semana o 1600 al mes, usted elige. Mi sensei tenía dos formas de pago, uno por una sola semana, por si solo era para probar el taekwondo, y el de mes que adquirimos yo y mis compañeros, pero esto a Karen no le gustó y eleva la voz. ¿Cómo que quiere cobrar por enseñar? Solo es un mísero maestro de taekwondo. Disculpe señora, soy el único cuarto dan certificado, y me he ganado el derecho de cobrar por mis enseñanzas, además el dinero va para la reparación de los instrumentos, no para mi bolsillo, y le pido que por favor abandone esta instalación de inmediato. Eso es absurdo, mi hijo se merece más su enseñanza que esos mocosos. Hay una forma de que le enseñe gratis a su hijo, que venza a mi mejor estudiante, y si lo vence lo dejaré quedarse. Muy bien, acepto. Por favor firme aquí, ahora ponga su huella en el papel. ¿Para qué es esto? Para certificar que usted retó a mis alumnos a un duelo justo. Pónganse en fila, ahora chumbi, chayo, kine. Esas palabras indican firme, preparados y saluden en taekwondo, y es como una forma de respeto. Joven bravo, pase al frente. Está bien, sensei. Por cierto, recuerdan el contrato que hizo mi sensei para Karen, en realidad era un documento que decía que acepta que la escuela de taekwondo, no se hará responsable por los daños a su hijo, ya que mi sensei sabía cómo terminaría todo esto. Empieza la pelea, a él le ponen doble pechera y un casco acolchonado, y a mí solo una pechera y unas canilleras especiales para suavizar el golpe, además que yo no tenía casco ni inguinales, estos son para proteger tus partes nobles, así que un solo golpe en esas partes y quedaba fuera de combate, además de tener experiencia en taekwondo, también sabía muay thai, boxeo y en llaves, esto será más o menos importante más adelante. La Karen pone como regla que se puede pelear como uno quiera, y mi sensei la acepta en ese momento. Todos mis compañeros se empiezan a reír, porque sabían que yo tenía habilidad en otras artes marciales, empiezo con la pose clásica de taekwondo, con un brazo abajo el otro en la cintura y el cuerpo inclinado. El niñito se me lanza y lo detengo con una patada certera en el cuello, por el casco que llevaba no pude pegarle muy fuerte, se levanta y viene corriendo hacia mi, de postura a la de boxeo y le doy 4 ganchos, y un izquierdazo y queda mareado, yo ya estaba aburrido y decido terminar con esto utilizando el poco conocimiento que tengo en muay thai, le pego una patada en la panza, un rodillazo en el pecho y un golpe a la cara y me dice, eso es todo, eres patético jajajaja, con la nariz ya sangrando, esto hace que me enoje y le haga una guillotina bien ejecutada, y el niñito se desmaya, su madre lo lleva al hospital, cuando nos íbamos a despedir vuelve Karen con derecho y un policía, ese es el niño que agredió y casi mata a mi niño, joven tendrá que acompañarme a la comisaría, yo estaba muy asustado pues la verdad, si me había pasado un poco con la paliza que le di, pero mi sensei se acerca y dice, señor oficial, lea esto en voz alta, por favor, el policía lo hizo y Karen se puso nerviosa, al final la demandamos por falsas acusaciones y traumas a un menor de edad, ganamos un poco de dinero suficiente, para comprar el equipo de taekwondo completo para el futuro, moraleja del día, eviten ayudar a niños ya que pueden ser hijos de una Karen con derecho, así es roido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!